Entre la ventana y el umbral, hay un camino sin retorno, una bojiva nuclear. Francisco Barrios, el más tuerzo, dijo que existe una necesidad casi terapéutica de reunir a diversos músicos para hacer un homenaje a Botellita de Jerez y así cerrar su ciclo, ya que con el fallecimiento de su bajista, Armando Vega Gil, el grupo también desaparece. No dudo que dentro de muy poco tiempo, si no hubiera sucedido esta desgracia, quizá hubiéramos decidido cerrar Botellita. Digo, ya estaba en nuestras cabezas, por lo menos en la mía sí. Cerrar este capítulo chingón con el disco que estábamos preparando. El músico adelantó que tienen la idea de hacer un tributo en el que colaborarán ciertos músicos que han sido parte de la historia de la banda, como Alfonso André, José Vergara, Iker Moranchel y Gustavo Franco, entre otros. Asimismo, descartó que el homenaje se enfoque solamente a Vega Gil, al menos de su parte. El homenaje a Armando, yo se los digo al Chile, compas, a todos, homenaje a un compa que me abandonó, no le voy a hacer ningún homenaje, yo, en lo personal. Es más, estoy encabronado con él, güey, es como si no llegó al ensayo. Yo no estoy de acuerdo con lo que hizo, estoy encabronado, porque nos dejó clavado una estaca. Más allá de eso, yo amo a Armando Vega Gil, lo seguiré amando. Trato de recordar cosas lindas de ese cabrón, de risa. Una vez me hizo vomitar, no una vez, tres veces me hizo vomitar. Hacía cosas grotescas, pero que nos divertíamos mucho, somos punkis. El Mastuerzo dijo a Notimex que los integrantes de Botellita no solo se definen por ser parte de esta banda creada en 1982, ya que cada uno cuenta con sus proyectos personales. Hemos sido individuos muy específicos, que dentro de la Botellita y Jara estuvimos interaccionando desde su inicio, desde que éramos tres, Sergio, Armando y yo. Y con su macana feroz, a ese monstruo traga fuegos, se llevaba a la prisión. Yo siento en lo particular que se cerró un capítulo, un capítulo muy, muy, muy importante en nuestras vidas, pero que no es toda nuestra vida. Sería inconcebible seguir siendo Botellita Jerez y tener un bajista que no es Armando. No, o sea, simplemente es inconcebible. Barrios detalló que los objetos que conformaron la historia de Botellita de Jerez fueron donados al Colegio de San Luis Potosí para armar una colección. Con información de Aura Fuentes e imágenes de Caroline González, Notimex.